... de regulación, principal herramienta de regulación, y a través de ello está la posibilidad de establecer la equidad en el servicio. Los servicios públicos deben ser, siguen siendo las tarifas profundamente inequitativas, y hay grandes diferencias en el acceso a los servicios de los distintos estratos sociales, de los distintos territorios, de las distintas ciudades, y no hace falta ir a mil kilómetros, yo siempre lo planteo, acá en Pilar hay una desigualdad absoluta en el acceso a los servicios, solamente el 40% de las viviendas de Pilar tienen acceso a la red de gas, y solamente el 18,7% al agua corriente. Entonces, tan cerquita de la capital, solamente algunos sectores tienen acceso a los servicios. Estamos en la lucha permanente y cotidiana, desde las redes multisectoriales, y desde todos aquellos a Belén Ennis, es directora general del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, OITEC, desde diciembre del 2019, profesora en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, docente en los niveles universitario, secundario y adultos, asesora en energía y combustibles del Congreso de la Nación, y escribió y escribe en Tiempo Argentino, Página 12, Agencia Telam, entre otros medios. Entonces, dejamos a Belén Ennis para que les preste su opinión, su conocimiento acerca de la problemática, de la temática del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lucía, gracias a Genre, a Juan Diego, a Américo. Bueno, la verdad que para mí es un placer y un orgullo poder estar acá en este evento que están organizando la UPAC y Consumidores Responsables, y también dar a conocer nuestra opinión general en torno a este tema, que es tan importante y que sigue siendo un tema de debate, y que sigue siendo un tema de lucha, ¿sí? Que nosotros tenemos que seguir dando como militantes políticos y como militantes también en relación a la energía, ¿sí? A entender la energía como un recurso fundamental, no solamente para el desarrollo económico, para la pujanza de nuestro aparato productivo e industrial, sino también y fundamentalmente para la mejora en la calidad de vida de la población. De allí viene esta concepción, digamos, que nosotros venimos defendiendo hace años desde el Observatorio de la Energía, anteriormente con Federico Bernal, que ahora está como interventor del ENARGAS, y ahora, bueno, bajo mi dirección, pero somos un grupo, digamos, de investigadores y investigadoras que creemos en esta concepción energética en torno a, bueno, a Américo García, lo estoy viendo ahí, que se incorporó también este año al Observatorio, así que somos un grupo de investigadores que creen profundamente en esta cuestión de que las tarifas de los servicios públicos energéticos tienen que ser justas, razonables, y nosotros le agregamos también el factor de asequibilidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las tarifas tienen que ser asequibles, tienen que ser pagables, tienen que estar al alcance del bolsillo de la ciudadanía, de la capacidad de pago, no solamente de la ciudadanía, de la industria, de los comercios, digamos, ¿no? Por eso también apoyamos esta idea de una energía barata, una energía abundante, una energía subsidiada. En términos generales, cuando hablamos de los conceptos de justo y razonable, no estamos diciendo absolutamente nada nuevo, sino que lo que estamos remitiéndonos es a toda nuestra normativa en relación a los servicios públicos. Recordemos que tanto el marco regulatorio de la electricidad como el marco regulatorio del gas hablan de precios justos y razonables, de las tarifas, y también hablan de otro tema que está íntimamente vinculado con esto que es una generación, digamos, de ganancias o de rentabilidades para las empresas que también sean razonables, ¿sí? Que también sean moderadas en algún punto, ¿sí? Obviamente lo que sucedió durante los últimos cuatro años no fue ejemplo de lo que dicen nuestros marcos regulatorios eléctricos y de gas natural, ¿no? Entonces, en términos generales, por justo y razonable, lo que podemos decir es que lo justo es lo acorde a la ley, lo acorde a lo legal, digamos, ¿no? La justicia tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Y por el otro lado, lo razonable tiene que ver con esta moderación o esta adecuación, digamos, ¿no? No estas ganancias exorbitantes que tienen las empresas a costa de la seguridad jurídica y popular y energética, digamos, de la ciudadanía, y no esas ganancias exorbitantes como las ha denominado el propio presidente Alberto Fernández, ¿no? Obviamente siempre la ley escrita se presta, y eso es un vicio, digamos, ¿no? A las dobles, triples, cuádruples interpretaciones. Entonces siempre tiene que estar muy claro esta posición de qué es lo justo, qué es lo razonable, qué es lo asequible para nosotros, y en ese punto también tener en claro cuál es la función de los entes reguladores, porque nuestros marcos regulatorios, al tiempo que hablan de precios justos y razonables, la energía, de ganancias razonables para las empresas, también crean los entes capaces de proteger los derechos de los usuarios, ¿no? Y me parece ahí fundamental también, más allá, digamos, de las cuestiones más técnicas, sino también como tarea militante, porque yo recalco esta cuestión, ¿no?, de que además de investigadores somos militantes políticos, o sea, nosotros estamos fuertemente comprometidos con un proyecto de país y con un proyecto de nación, y durante estos últimos cuatro años hemos militado esta cuestión de las tarifas, ¿no? Y hay que tener en cuenta todo lo que van desarrollando los entes reguladores, ¿sí?, durante estos meses, porque quizá no creo que sea algo personal mío, sino que lo he hablado con muchos compañeros y compañeras, y a veces se pierde un poco la labor que están llevando adelante, la labor patriótica que están llevando adelante los interventores, tanto del ENRE como del ENERGAS, Federico Bernal, Federico Basualdo, están llevando adelante una tarea muy grande en torno a lo que tiene que ver con revisar todo lo heredado en materia de política energética y tarifaria del macrismo, toda esta hecatombe y este desastre energético en la que nos sumió el neoliberalismo, y obviamente también lo que tenemos que hacer nosotros como militantes también es defender la labor que se está llevando adelante de estas intervenciones, porque, por lo menos en opinión personal, más allá de que obviamente lo conozco a Federico y sé que doy fe de su compromiso, digamos, con la realidad nacional y con la energía en general, lo importante es poder militar estas ideas y estos conceptos y las medidas que se están llevando adelante, las denuncias, digamos, aranguren, esta estafa gasífera que se ha llevado también adelante durante el macrismo, pero bueno, no me quiero ir de tema, a lo que voy es, bueno, es justo o razonable, es equible haber pagado durante años una tarifa prácticamente dolarizada cuando en realidad nosotros cobramos nuestro salario en pesos, es justo y razonable que tres o cuatro o cinco amigos del expresidente Mauricio Macri hayan generado estas ganancias exorbitantes a costa de la seguridad jurídica y energética del pueblo, es justo y razonable que tengamos que haber elegido en muchas situaciones entre comer o calefaccionarnos, entre comer o pagar la tarifa, es justo que los jubilados hayan tenido que endeudarse en ANSES, yo entrevisté el año pasado una jubilada que debía 70.000 pesos en ANSES por deudas que había sacado para pagar la tarifa de la electricidad, una persona además con un montón de problemas, estaba cobrando la jubilación mínima con problemas de salud, sin ningún tipo de ayuda, entonces es justo que suceda eso, es justo además que el aparato productivo industrial, toda nuestra industria, nuestras pymes, hayan estado en terapia intensiva a costa de la política tarifaria energética del macrismo, entonces me parece que la cuestión de la justicia y de la razonabilidad la tenemos que entender partiendo de estas cuestiones que son muy políticas, más allá de las interpretaciones que se le pueda dar a la ley. Y para empezar, lo que yo quería remarcar era esta cuestión que me la preguntaba hace un momento, que era esto de, bueno, la dolarización de la energía, ¿sí? Durante los cuatro años de macrismo lo que hemos experimentado es una dolarización de la energía, esto significa una extranjerización de los precios y de los costos de la energía en definitiva, que está íntimamente ligada también con el proceso de mercantilización energética, ¿sí? Ustedes saben que la mercantilización energética es esta concepción muy fundada dentro de las políticas neoliberales de entender a todo bajo los parámetros del mercado, ¿no? Y la energía es, pasa a ser una mercancía más, pasa a ser un bien de lujo, y además, a partir de transformarse en un bien de lujo, se vuelve una herramienta de atraso, de empobrecimiento, de exclusión, ¿no? Eso es importante, entender también en términos políticos el factor de la energía como herramienta se puede usar para el atraso, para la pobreza, para la exclusión, para seguir perpetuándonos como una semicolonia, digamos, como el patio trasero, donde las grandes potencias crían su ganado y plantan sus granos, o podemos contener una concepción energética en relación al desarrollo, en relación a poner en marcha la economía, como dijo el presidente Alberto Fernández cuando asumió y en campaña también, necesitamos volver a encender la economía, y para volver a encender la economía necesitamos tarifas justas, razonables y asequibles, eso es fundamental, el factor energético está a la orden del día en ese punto, tanto para la ciudadanía como para la industria. Entonces, ese proceso de mercantilización lo que llevó es, y el proceso también de dolarización, llevó a generar una energía como herramienta de atraso y como herramienta de exclusión, como les decía. En un país además, y eso hay que tenerlo en cuenta, en donde somos productores y generadores de energía, ¿sí? Es decir, nosotros no nos tenemos que olvidar de ese factor fundamental. Lo mismo pasa a veces con los combustibles, ¿no? Seguimos atando el precio de los combustibles a precios internacionales cuando en realidad somos productores de combustibles, ¿no? Donde podemos refinar nuestro propio petróleo. Bueno, entonces, y en ese contexto también sabemos, por ejemplo, que, si bien me voy un poco del tema tarifas, pero hacia la cuestión. Sabemos que los yacimientos, por ejemplo, de petróleo, de gas, que no convencionales están atados al dólar y demás, ¿no? Pero el 80% del petróleo argentino es no convencional y no debería tener que estar atado, perdón, es convencional y no debería tener que estar atado a los precios internacionales, ¿no? Bueno, hay que ver qué tipos de yacimiento tienen sus costos en dólares, cuáles no, digamos, para el caso del gas también. Entonces me parece que analizar toda la estructura de costos, toda la estructura también de las inversiones que llevan adelante las empresas, de la rentabilidad que tienen, es un factor a analizar a la hora de poder diagramar un cuadro tarifario, ¿no? Tienen que estar todos los costos en moneda extranjera, esa es una cuestión también que tenemos que ir remarcando y que tenemos que ir poniendo, digamos, en la mesa de discusión. Y otra de las cuestiones fundamentales es que al dolarizar la economía, bueno, al dolarizar, sí, la economía y el factor energético en general, se destroza el poder adquisitivo de la gente, se destroza el funcionamiento de la economía en el mercado interno en general, pero además genera una situación constante de que se retroalimenta la inflación y la necesidad de nuevos ajustes o de nuevos incrementos, ¿sí? Al tener tarifas indexadas, digamos, ¿no? O prácticamente dolarizadas. Y otra de las cosas, y es lo paradójico también, es que se genera una cuestión de aumentar todo el tiempo las erogaciones estatales, los subsidios, los tan viejos, malos, sucios, subsidios energéticos que estuvieron en el tapete durante los cuatro años de macrismo y que fueron tan criticados, ¿no? Bueno, el único, y eso lo sabía Mauricio Macri también, por eso no terminó nunca de subsidiar a las empresas, el caso de Tecpetrol es uno, los subsidios con sobreprecios al gas, con un solo yacimiento, un solo empresario, ¿no? Estamos hablando de Fortín de Piedra y de Paolo Roca, digamos, ¿no? Que se la ha llevado bastante en pala. Entonces, se retroalimenta todo el sistema de subsidios porque no hay otra forma de sostener este proceso de evaluatorio, inflacionario, de indexación al dólar que se va generando con las tarifas, ¿no? Entonces, terminan teniendo de su propia medicina, digamos, los neoliberales en ese punto. ¿Qué es lo que planteamos nosotros desde OETEC hace rato ya? Es que, por un lado, es importante esta cuestión de desdolarizar la tarifa y todo esto que yo les vengo remarcando, de desmercantilizar la energía, desdolarizar los costos lo máximo que se pueda, pero es importante también tener en cuenta que con eso solo no alcanza para generar tarifas justas, razonables y asequibles. También necesitamos lo que yo les decía al comienzo, o sea, si por un lado requerimos un análisis real de los costos de las empresas y tratar de especificar o de argentinizar lo máximo que se puedan estos costos, ¿sí? Hay cosas que no se van a poder especificar porque van a estar inminentemente relacionadas con el dólar, sobre todo aquellas que tienen que ver con la importación o la exportación, pero tratar de especificar lo máximo que se pueda. Por otro lado, también necesitamos instrumentar lo que el gobierno está llevando adelante y es una revisión de todo lo actuado y lo que heredamos en política tarifaria y energética del macrismo. Si no se hace esta revisión de cuáles fueron las inversiones reales que llevaron adelante las empresas, si la estructura de costos que las empresas presentaron son realmente los costos que tuvieron, si en definitiva se ha cumplido con todo lo diagramado las actas de acuerdos, si se han cumplido con todo lo diagramado en la RTI, si se han cumplido con los marcos regulatorios, si las RTI terminaron siendo justas y razonables como marcan nuestra legislación de servicios públicos o no. Bueno, el estudio preliminar que están haciendo los entes, como les decía, va marcando que hay grandes abusos de las empresas por sobre la ciudadanía. Y hay algo muy importante, lo decía Gente al comienzo, se violó sistemáticamente el fallo de la Corte Suprema de 2016, el fallo CEPI que había frenado el tarifazo al gas en un momento y en realidad lo que dice ese fallo, lo medular digamos de ese fallo es que el mercado no puede estar por encima de la ciudadanía, y eso tiene que estar en claro. Entonces, bueno, fueron esas RTI, esos cuadros tarifarios que diseñó el macrismo justos y razonables, cumplieron con los marcos regulatorios, esas son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo y tenemos que tratar de ir no solamente hacia la desdolarización de las tarifas y toda esta revisión que estamos haciendo, sino también a lo que tiene que ver con generar una indexación no automática, es decir, que se cumplan las actas de acuerdo integrales. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se sientan las empresas por ejemplo cada seis meses, y que cada seis meses se vea lo que yo les decía al comienzo, bueno, los costos cuáles fueron, las inversiones cuáles fueron, la capacidad adquisitiva de los argentinos cuál es, cómo se movió la inflación, en cómo estamos en materia de generación o de producción de energía, entonces todos esos factores se tienen que tener cuenta a la hora de diseñar la tarifa, no podemos sin más indexar directamente la tarifa al dólar, cerrarla, y no hablar o no transparentar la estructura de costos de las empresas y de las inversiones y además tener en cuenta todos estos factores nacionales a la hora de fijar una tarifa. Yo lo que quería sintetizar, digamos, eran estas ideas, me parece también importante remarcar esta cuestión de que como estamos dentro de un sistema capitalista, nadie está hablando de que las empresas no tienen que tener ganancias ni rentabilidades, digamos, pero sí es cierto que durante los cuatro años de macrismo las únicas que ganaron fueron las empresas, entonces lo que estamos tratando de llevar es justicia y equilibrio, es decir, tarifas justas, razonables y asequibles para que todos ganemos, no solamente las empresas, que toda la cadena energética gane, desde las generadoras, las productoras, las transportistas, las distribuidoras, el Estado Nacional, los Estados provinciales, los usuarios y consumidores, entonces es toda la cadena la que también tiene que tener una mayor equidad y en realidad es lo que estamos planteando, nada más y nada menos. Otra de las cuestiones que me parece también fundamental es hablar de los subsidios, la energía, rescatar esta cuestión del factor importante que significa para una nación, no solamente para el desarrollo económico, sino también humano, la cuestión de contar con energía confiable, barata, subsidiada, para generar mayor accesibilidad, así tenemos que perderle miedo a esta cuestión de hablar de los subsidios como malos, sucios y feos, ¿no? y tenemos y tenemos que también empezar a dar la batalla cultural y ahí me parece que está el eje de la cuestión porque si hay algo que yo me tengo que sacar el sombrero y reconocerle a Cambiemos y a todo el macrismo es esta cuestión de la comunicación y haber ganado la batalla cultural en torno a las tarifas. Se nos convenció durante cuatro años que estábamos consumiendo energía de más, que en realidad el mundo pagaba tanto de energía y nosotros en realidad pagábamos lo que valía dos pisas, esta cuestión de cuando nosotros íbamos desde OETEC ni bien había asumido Mauricio Macri dar algún tipo de charla como esta, lo primero que preguntábamos con Federico era, bueno, levante la mano a ver quién piensa que las tarifas se tendrían que haber aumentado, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Pero se tendrían que haber aumentado y les puedo asegurar que el 80% de los que estaban participando de la charla levantaba la mano, es decir, estaba de acuerdo con que las tarifas de los servicios públicos se tenían que aumentar, se ponían en lugar de la camiseta de los usuarios, se ponían la camiseta de las empresas, ¿no? Como si estuviéramos hablando con Enel, como si estuviera hablando con Edesur, con Edelab, o sea, era una cuestión y esa es la batalla cultural que tenemos que dar, porque si ustedes van a todos los indicadores que tienen que ver con el desarrollo humano, en todas las naciones más importantes de globo, las naciones potencia, el desarrollo humano está íntimamente vinculado con un alto consumo energético per cápita, ¿sí? Todas las naciones del mundo desarrolladas, que ustedes quieran, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, China, todas estas naciones tienen altos índices de consumo per cápita de energía y además tienen los índices de desarrollo humano más importantes y tienen las economías más desarrolladas. Entonces, que venga alguien a mí con números a decirme que hay que consumir menos energía para ser mejor país. ¿Bajo qué punto de vista, digamos, ¿no? Esa es la batalla que nosotros que tenemos que dar, esa es la batalla cultural que lamentablemente hemos perdido y que tenemos que recuperar. La energía es fundamental, es una herramienta como les digo, fundamental para poner en marcha la economía, para generar pujanza en el aparato productivo industrial, para generar empleo también, gracias a ese aparato productivo industrial y para mejorar la calidad de vida de la población. Me parece que para cumplir con ese objetivo y cerrando un poco las ideas, lo fundamental también es poder tener tarifas justas racionales resequibles, o sea, una cosa se vincula con otra. Para poder dar esta batalla cultural, para poder crecer como nación y para poder tener mejores índices de desarrollo humano y económico, necesitamos que la energía esté al alcance de las industrias, de los comercios, de la ciudadanía, porque en definitiva también creo que es lo que entiende este gobierno al haber establecido la ley de emergencia, la ley de solidaridad social y reactivación productiva, que en el capítulo 3 habla de estas cuestiones, dedica párrafos a la cuestión energética y además de intervenir los entes reguladores, como yo les decía, y establecer esta revisión de la RTI macrista, de los cuadros tarifarios macristas, de la polinómica que se dio para establecer estos cuadros tarifarios, lo que habla es de que esa revisión tiene que hacerse con el objetivo de propender a una menor carga tarifaria, esto es, bajar la tarifa para los hogares, para las industrias, para los comercios, ¿sí? En definitiva, llevar adelante esta cuestión de las tarifas justas, racionales y acequibles me parece que es la única forma de cumplir con los objetivos que tiene en marcha este gobierno, por eso la importancia de seguir militando estas ideas, ¿sí? Alberto Fernández habló entonces de poner a la economía de pie, la única forma de poner a la economía de pie, y en este contexto de pandemia es basándonos fundamentalmente en el factor energético, en una energía cada vez más abundante, cada vez más accesible, que cada vez llegue a la ciudadanía, a los comercios, a las industrias, que ponga en marcha la Argentina verdaderamente y que deje de ser una herramienta de ajuste, de atraso, de exclusión, un bien inaccesible para la ciudadanía, un bien de lujo como fue durante los últimos cuatro años. Bueno, esto es más o menos lo que quería plantear, muchísimas gracias a todos y a todas por la atención, y bueno, cualquier cosa responderemos preguntas. Gracias, Belén. Bueno, excelente exposición, creo que mientras te escuchaba quería compartir también dos o tres cuestiones, digo, me parece importantísimo esto de militar nuestras ideas, militar nuestras convicciones. Durante muchos años, durante estos últimos cuatro años, yo particularmente me la pasé repitiendo que nos ganaron la batalla, Camimo nos ganó la batalla en la discusión sobre las tarifas. ¿Por qué? Por esto que decía Belén, todo el mundo quedó convencido que las tarifas eran baratas, que se pagaba dos mangos, que las tarifas en todos los lugares del mundo eran mucho más más caras. Y yo digo que acá esa es nuestra tarea. Particularmente, yo en general estoy perfilado para el lado del servicio de agua potable y saneamiento, y digo, en ese sentido, tanto la energía como el agua potable son derechos humanos fundamentales. Acá el tema no es que la gente pueda tener el derecho al goce de esos servicios públicos porque hacen al bienestar de la gente. No estamos hablando de televisores ni de autos ni de cualquier bien de lujo. Estamos hablando de servicios que hacen a la necesidad para que la gente pueda desarrollarse, pueda desarrollar su vida en comunidad. ¿No? Me parece que es importantísimo seguir debatiendo esto, seguir insistiendo también con el tema de los subsidios. el salario indirecto que ayudó a muchísimos trabajadores a poder estar sobre la línea de flotación. Y Belén, yo te quería completar con una cosa de esto de asequible. Nosotros muchas veces creo que con Henry también hablábamos de que las tarifas no sean confiscatorias, ¿no? Esto de que no se lleven un gran porcentaje del salario de cada uno de los usuarios porque hace imposible que puedan, digamos, pagando las tarifas no le quedaba dinero para poder disfrutar del resto de su vida. Y también pasaban estas cosas que vos contabas, ¿no? Jubilados, endeudados de manera irracional, ¿no? Me parece que todas estas batallas hay que seguirlas dando. Me parece muy importante poder tener estos espacios, digo, rescatar la tarea militante de consumidores de responsables y de la UPAC que siempre están dispuestos a habilitar estos lugares de discusión y de debate. Creo, Henry, que si no me equivoco está Mario Peralta, ¿sí? El compañero que va también a hacer su exposición. Estamos hablando, digo, aclaro un par de cosas, estamos hablando de exposiciones de alrededor de 15 minutos y que cualquier pregunta que quieran hacer los que estamos participando de esta jornada la pueden hacer a través del chat y después al final las vamos a tratar de pasar a los expositores. Mario, ¿nos estás escuchando? ¿Qué ritmo? ¿Tenés la posibilidad de invitarle? ¿Vos estás? Buenas tardes, perdón, la demora fue un problema de adaptación al medio de la vez que lo hago, pero uno, me dio la posibilidad de escuchar la brillante me dio la exposición de Belén que comparto plenamente y bueno, poder hacer un poco de comentar las experiencias nuestras desde acá. ¿Me permite? Mario, 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 ¿me escuchás Mario? Sí. Bueno, te voy a presentar porque te voy a presentar para que todos te conozcan. Bueno, perfecto. Tenemos algo que nos conoce desde años y es una satisfacción volverlos en contra. Bueno, Mario Peralta es vicepresidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, también fue expresidente del Consejo Asesor Consultivo del ERCEP, el Organismo Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. También estuvo como asesor en dos gestiones en la Cámara de Diputados y pertenece a Progresistas en Red. Mario, desde ya queremos escuchar tu experiencia en estos ámbitos, importantes ámbitos, así que ahora sí te doy la palabra y si me faltó alguna cosa que quieras agregar, obviamente, a tu disposición y te escuchamos. No, no, perfecto. Perfecto, lo que falta agregar, no es cierto, es cómo empezamos a trabajar y administrar en función de tener tarifas razonables, justas y que los servicios sean de acuerdo a los diferentes convenios, a los diferentes contratos que existieron en tiempo y forma y revisar, como planteó la compañera Belén, todo ese desastre que se produjo ahí por el 2015 cuando nos vendieron que íbamos a pagar una pizza, pero en una pizza con caviar y champán francés. Fue una locura y realmente afectó mucho la economía. Nosotros sabemos que estas cuestiones son decisiones políticas y las decisiones políticas que se están tomando ahora parece que vamos a encauzarnos nuevamente en una tarefa accesible donde el pueblo pueda nuevamente no solamente consumir los servicios sino también empezar con un sistema de producción porque bueno, ahí se plantea bueno, hay que consumir buena energía, pero ¿y cómo hacemos para hacer las producciones necesarias y toda esa cuestión? Hablar del tema por ejemplo de las empresas que nos toca a nosotros controlar en el ente regulador de servicios obviamente que cada una tiene su contrato de concesión y donde hay obligaciones hay obligaciones y hay derechos de los usuarios nosotros hemos trabajado mucho en ese tema hemos sacado un manual de los usuarios y a su vez ¿no es cierto? teniendo una participación activa dentro del ERC recibimos gente y entendemos que hay un universo de problemas que vamos resolviendo de acuerdo a las posibilidades ¿no es cierto? de que tenemos al tener contacto directo con los gerentes y los directores de las diferentes áreas si bien esto es salvar algunas gotitas en un océano es necesario la participación activa desde el punto de vista para cambiar para modificar esto a través de diputados ¿no es cierto? donde se hagan las investigaciones correspondientes pedidos de informes de lo que se hizo en la gestión anterior la justicia tendría que ver su parte las asociaciones y usuarios tienen que ser respaldadas por este gobierno de decir bueno necesitamos que estas asociaciones sean activas y todavía tengo mucha experiencia en el tema desde el año 2001 que vengo militando en la unión de usuarios y consumidores donde hemos conseguido importantes cosas ¿no es cierto? para la gente pero también es necesario que las asociaciones de usuarios tengan el lugar que se merecen sabemos que en el gobierno anterior se desprestigió mucho y se desfinanció a las asociaciones en pos de que no se los controle hablando de otros temas es muy interesante el tema es apasionante y uno empieza a hablar y a decir las cosas que les tocó vivir el gobierno macrista teníamos el valor del megabay a 90 pesos y lo llevaron a 6 mil a 600 pesos perdón entonces todo eso fue influenciando la economía porque todo eso se va a trasladar en los precios generando más pobreza generando más desempleo y bueno a ver hay tantas cosas por hablar que por ahí uno medio tiene tantas cosas que decir pero por ahí bueno un poco la idea es decir bueno cómo empezamos a militar desde ese punto de vista y decir bueno tarifas razonables tarifas viene a ser lo que el usuario paga en definitiva por un servicio pero tenemos servicios de diferentes tipos y tenemos servicios que son en el caso del Estado y en otros casos son privados yo creo que los servicios van a ser como deben ser y van a funcionar no privados ni públicos sino el control el control de la gestión a través de los entes reguladores la participación activa de la gente es decir desde el punto de vista de la militancia nosotros tenemos que empezar a capacitar nosotros hicimos una muy buena experiencia de la Unión de Usuario y Consumidor en alguna oportunidad con 11 estudiantes de Derecho donde cada uno de ellos venía y de primera instancia se resolvió sus propios problemas yo creo que hay que ganar la confianza en la gente hay que decirle que hay un lugar donde pueden concurrir que son las asociaciones de usuarios los mismos partidos políticos tienen que tener especialistas en el tema y decir bueno acá estamos y nos pongamos todos a trabajar en conjunto buscando desde el punto de vista de lo humano y dejar de lado tanto esta grieta porque lo único que nos va a llevar es a un desentendimiento más profundo que obviamente en este tema de la pandemia mucha gente no está pagando su tarifa porque no le alcanza porque ha habido un proceso inflacionario que se está consumiendo más lo único que se logra hacer es el consumo diario y que va a llevar un gran de la gente y que tenemos que trabajar para que los servicios se sigan brindando lo hacemos que no paga la luz no paga la ley porque obviamente con esta pandemia se han cortado digamos se han suspendido los cortes de servicios pero estamos en una situación bastante grave a la pérdida de los puestos de trabajo la espera de los comercios que cerraron pero todos tenemos que echar el barquito para el mismo lado sino esto es como si estuviéramos peleando sobre una balsa donde estamos todos los machetazos y bueno se nos va a unir la balsa todos juntos es muy difícil plantearse ¿no es cierto? una situación hoy tarifa razonable la tarifa razonable se tiene que dar cuando entremos nosotros los balances de cada una de las empresas yo no he tenido una oportunidad hace poco con las empresas Aguas Cordobes hay una adenda que se hizo hace un par de años atrás que le permite a la empresa convocar a una mesa tarifaria cada seis meses obviamente que las empresas nunca pierden lo que si vimos hay que ni siquiera habían terminado cerrado a los dos o tres meses me mandaron un ocho kilo de papeles como contestación realmente fue una vergüenza porque el tipo me miran diciendo este nos pegó en el ojo pero es así vamos a tener que capacitarnos y participar activamente hoy con todos los sistemas informáticos es muy fácil hablando de otro tema de los subsidios ver a quién se le puede dar una mano con los subsidios los subsidios no hay que tenerle miedo los países más avanzados del mundo tienen subsidios en sus tarifas entonces ellos sí están produciendo y tienen subsidios en algunas empresas y todo ¿por qué? porque ellos ya tienen claro que hay que subsidiar el subsidio no es una cosa que hay que tenerle miedo insisto a ver otros temas esto es muy apasionante y por ahí se me miran las cosas a la cabeza que quisiera expresarlas pero bueno me alegro mucho de que haya esta instancia de que podamos conversar de estos temas y que podamos ir acercando propuestas de trabajo concreto para decir bueno ¿cómo aportamos a cambiar esta realidad? Bueno Mario muchísimas gracias hay alguien hay algo más que desarrolla porque me parece que la compañera Félix Belén fue muy clara y me parece que esto tendría que ser hola me parece que tendría que ser un ida y vuelta para ver lo cierto mucho más allá de las experiencias que tengamos nosotros el ente regulador que es un ente regulador que se hizo en el 2001 donde está compuesto por seis directores tres del oficialismo un representante de los usuarios también dentro de ese marco tenemos la posibilidad de trabajar con otras organizaciones sociales y trabajamos muchas veces en el campo vamos directamente a los lugares donde se encuentra el centro vecinal donde se encuentra cooperativa gente con problemas y vemos ahí la realidad la realidad indica que mucha gente no tiene para los servicios que las empresas han ganado hay parios parios importantes de Córdoba que han tenido crecimiento en altura donde las empresas no hacen inversiones entonces ¿qué se hace ahí? desde la ERCEP se las invita a que hagan un fondo se las invita a través de Resolution y que hagan fondos para expansión de servicios para el mejoramiento de expansión de servicios y con eso se hacen algunas obras en barrios carenciados y ese tipo de cuestiones o sea vamos equilibrando la balanza en la medida de lo que se puede perfecto bueno Mario otras cuestiones así significativas significativas perfecto Mario otra cuestión significativa fue lo que afectó la pandemia a la grande se te escucha entrecortado Mario pero bueno nosotros lo que vamos a hacer ahora vamos a pedirle a los que están escuchando la exposición que cualquier pregunta que quieran hacer reiterarles esto lo pueden hacer a través del chat así una vez finalizado la exposición del expositor que continúa ahora que es mi compañero de cursada podría decir Américo García estamos cursando juntos un curso varga la redundancia de regulación en el Argas así que un viejo amigo Américo Américo García es licenciado en economía asesor económico en el senado de la nación y docente universitario en el CBC de la universidad de Buenos Aires Américo ha trabajado en temas de regulación de servicios públicos defensa de la competencia y defensa del consumidor una de las perlitas de Américo es que es coautor del libro consumo y participación ciudadana al cual recomiendo leerlo que fue editado por la universidad nacional de Moreno aparte también Américo ha integrado la fundación acción para la comunidad creo que bueno la larga trayectoria de Américo nos va a permitir escuchar en profundidad este tema de las tarifas justas y razonables hace poco giró entre aquellos que conocíamos un paper para discutir este tema precisamente de qué son las tarifas justas y razonables así que no quiero robar más tiempo Américo estás en uso de la palabra e insisto cualquiera que quiera hacer una pregunta la ponen en el chat y después pasamos a los expositores bueno gracias por la presentación Juan Diego gracias por la invitación a esta reunión un placer estar acá compartiendo con Mario Peralta un compañero con el cual hemos compartido años atrás espacios de reflexión y de militancia en este tema y con Belén bueno que es directora de una organización de un organismo de este observatorio digamos que tiene excelencia para desarrollar los temas los temas energéticos yo voy a tratar de ser breve porque para dar lugar ya que no somos muchos sigamos participando para dar lugar al debate y a reflexiones del conjunto estuve mirando ahí en el chat algunas preguntas y algunas reflexiones que son muy interesantes así que bueno voy a tratar de acortar un poquito así digamos después podemos dialogar entre todos este tema de tarifas puede de justas y razonables digamos y accesibles diría yo puede analizarse desde distintos puntos de vista digamos y enfocarlas de distinta manera en primer lugar yo quiero decir bueno desde una concepción de los servicios públicos que expresaron tanto Belén como Mario es decir los servicios públicos como dice la convocatoria a estas reuniones digamos los servicios públicos como derecho y no como una mercancía entonces eso implica servicios de carácter universal o sea que el conjunto de la población tenga acceso a los mismos porque estos servicios están ligados en algunos casos a la propia sobrevivencia como el caso del agua potable que señalaba Juan Diego en otros casos al bienestar a la comunidad al bienestar general de la de la población y también digamos los servicios públicos no son solamente usados por la familia sino también por los sectores productivos entonces también desde esa perspectiva están ligados al desarrollo económico yo le le posiciono bueno esto para aclarar desde dónde uno analiza esto yo voy a analizar un poco también desde ese marco qué es lo que han planteado los marcos regulatorios digamos que privatizaron los servicios públicos en los años en los años 90 y cómo se han aplicado y cuál ha sido el resultado en materia de tarifas y en materia del acceso digamos a los consumos y en materia del impacto de estas tarifas en los ingresos de las familias y en los sectores y en los sectores productivos cuando uno analiza una legislación en general tiene acá hay muchos abogados en general su contenido es genérico digamos y muchas veces ambiguo algo de esto decía decía Belén y por lo tanto da lugar a distintas interpretaciones cuando uno mira los marcos regulatorios de los años 90 en una tarifa en un precio cualquiera digamos en la economía involucra esencialmente dos sectores quienes prestan digamos en el caso de los servicios públicos quienes prestan este servicio se trata de empresas públicas empresas privadas empresas de carácter comunitario como puede ser una cooperativa y por otro lado los usuarios digamos quienes consumen quienes usan digamos estos servicios desde el lado empresario que es lo que se pretende que esas tarifas cubran digamos los costos operativos los costos que permiten poner ese servicio digamos para para su utilización y en el caso de las bueno digamos los costos operativos la amortización del capital la reposición de ese capital y en el caso de cuando estos servicios son prestados por una empresa privada que tengan también una ganancia eso es lo que pretende en este sistema en el que vivimos en el sistema capitalista digamos quienes invierten en este tipo de empresas ganancias razonables dicen me puedo mover qué quiere decir esto de la razonabilidad digamos de las ganancias y del lado de los usuarios qué se pretende digamos poder pagar esos servicios tener acceso a servicios que como decíamos recién son esenciales para el bienestar general en la sociedad en las que vivimos ahora los servicios públicos en general tienen una característica que es que son de carácter monopólico es decir hay una sola empresa o pocas empresas que prestan este servicio es decir esto implica también que tienen una demanda cautiva es decir yo no me puedo cambiar de empresa a mí me abastece de sur con los problemas que esta empresa tiene no me puedo cambiar no puedo elegir este la empresa por estas características es que es necesaria la presencia del Estado digamos para garantizar una prestación con ciertos niveles de calidad y para garantizar una tarifa un precio al cual puedan tener acceso digamos los los usuarios de estos servicios que como decíamos antes son este esenciales y acá aparecen los entes reguladores que se crearon la privatización de los años de los años 90 que supuestamente su papel después vamos a ver si esto lo cumple o no su papel digamos es aplicarlo la legislación que hace a los marcos regulatorios hacer cumplir los contratos los contratos de concesión y como dicen digamos por lo menos la letra de la de la legislación defender los derechos de los usuarios cuando uno mira los los marcos regulatorios en realidad lo que se ha incorporado ahí explicando qué quiere decir esto de tarifas justas y razonables pensionadas en todos casi todos los marcos regulatorios lo hacen más desde el lado de las de las empresas no hay consideraciones digamos sobre los derechos de los usuarios más allá digamos de esa consideración general de que los entes reguladores tienen que defender los derechos y los intereses de los de los usuarios y en general las consideraciones sobre tarifas justas y razonables están ligadas a la eficacia y la eficiencia de las empresas que yo interpreto quiere decir prestar los servicios con una determinada calidad que digamos después una cuestión bastante conflictiva digamos en la realidad actual sobre todo en el caso de los servicios eléctricos en la en la ley que se llamó en los años 90 de reforma del Estado que sigue vigente por otro lado que en realidad era la ley en la que se basó digamos toda la privatización una especie de estatuto de las de las privatizaciones voy a leer dice en una parte en todos los casos se exigirá una adecuada equivalencia entre la inversión efectivamente realizada y la rentabilidad digamos acá hay una cosa muy importante digamos que no está recogida en los marcos regulatorios que es la relación entre la rentabilidad de las empresas y las inversiones efectivamente realizadas dice y destaco esto de los efectivamente realizadas y esto tiene después que ver con los controles que hacen o no hacen los entes reguladores sobre las inversiones de las que las empresas esto por un lado digamos que es lo que dicen los marcos regulatorios y con ese carácter relativamente ambiguo digamos respecto de que son tarifas justas y razonables y como están ligadas por un lado a la eficiencia de las empresas o para mí a la calidad de servicio esto es lo que yo interpreto y por otro lado en algunos en algunos artículos hace referencia haciendo un poco más explícito esto de la de la razonabilidad de las ganancias a que deben ser similares las ganancias en estos sectores a este emprendimiento que tengan un riesgo similar tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional o sea que las ganancias no sean ni por debajo ni por encima de otros sectores de otras actividades económicas ahí yo haría una salvedad respecto de esto de que sean similares digamos a otras actividades similares en cuanto a riesgo digamos porque al ser las empresas de carácter monopólico y el tipo de regulación que tienen tienen asegurada una rentabilidad esto de por sí y cualquier analista financiero diría que bueno si hay menos riesgo también hay menos ganancias digamos porque no enfrentan competencia digamos porque tienen esa demanda asegurada y porque además se trata de servicios esenciales que las familias y las empresas tienen necesidades digamos de contratar y de utilizar eso por un lado por otro lado yo quería ligar esto cuáles son los sistemas de regulación que adoptó la Argentina en los años 90 y que siguen hoy vigentes la Argentina copió la regulación en los años 90 de la privatización de Margaret Thatcher en Inglaterra digamos pionera del neoliberalismo en el mundo con esa idea de que los estados tenían que intervenir lo menos posible en la economía y esto se trasladó al tema de servicios públicos también en un esquema de regulación que yo digo que es una regulación con larga vista es una regulación desde lejos es una regulación por resultados y no es una regulación día a día digamos yo digo que en un país como la Argentina la regulación debería ser con lupa y no con larga vista ¿qué implicaba? esto fue la regulación de lo que se llaman precios tope ¿cómo funciona esto? y esto es muy importante por la cuestión puede aparecer un poco técnico pero es muy importante por la cuestión de cómo se determinaron las tarifas tanto en los años 90 como ahora digamos en la época del macrismo en este tipo de regulación se fija una tarifa inicial en función de esto que decíamos de lo que debe remunerar esa tarifa y se vuelve a revisar a los 5 años o sea durante esos 5 años se supone que es la tarifa vigente y se ajusta sobre todo esto es importante en una economía inflacionaria como la Argentina en un tiempo determinado últimamente se ajustaba en la época del macrismo cada 6 meses y ya vamos a ver con qué indicador ¿cómo se hizo esto en los años de las privatizaciones de los 90? todas las tarifas de los servicios públicos fueron fuertemente aumentadas antes de la privatización si uno mira todas las tarifas telefonía electricidad agua potable fueron fuertemente aumentadas antes de la privatización o sea las empresas que se hicieron cargo de las concesiones tuvieron una tarifa bastante elevadas y una cosa exótica como no se podía se tomó una que yo le llamo exótica una forma de indexar las tarifas como la ley de convertibilidad en aquellos años prohibía la indexación se tomaron índices de precio de países extranjeros de Estados Unidos se tomó una cosa exótica digamos de Argentina ¿no? no sé si en otro país esto funcionó así ¿cuál fue el resultado de esto? tarifas muy altas que afectaron los ingresos digamos de las familias estos se han hecho trabajos en aquella época digamos como la repercusión o el impacto digamos de esta forma de regulación digamos fue negativo en función de los salarios y de los ingresos de trabajadores jubilados asalariados en general y el otro impacto fue mayores ganancias para las empresas hubo análisis que hizo la facultad latinoamericana de ciencias sociales FLAXO unos análisis muy importantes digamos hicieron muchísimos trabajos ese fue un equipo muy importante que trabajó mucho sobre las privatizaciones de aquellos años hizo comparaciones de las ganancias de las empresas en relación a otros sectores de la economía y en relación a empresas similares en el mundo fueron grandes ganancias esto bueno desencadena en la crisis de los años 2001 y en la ley de emergencia y en la renegociación de estos de todos los contratos que además implicaban también tarifas dolarizadas en aquella época entonces lo que se hizo ahí fue desdolarizar las tarifas se centralizó se intervinieron los entes reguladores se centralizó digamos la regulación sobre todo en el ministerio de de planificación y se ajustaron de otra manera las tarifas que llevó a una importante incorporación de usuarios y un mejor uso por parte del sector del sector productivo ¿qué hizo digamos el 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 matrismo digamos en en materia en materia tarifaria con esta idea digamos que expresaba tanto Belén como Juan Diego de que las tarifas estaban sumamente atrasadas digamos que en algunos casos es cierto que las tarifas habían evolucionado por debajo de los índices de precios pero esto no perjudicaba a las empresas porque portaba a los subsidios era como decía Juan Diego digamos salario indirecto para los trabajadores para los asalariados en general para los jubilados y jubiladas y por otro lado posibilidades de acceso a un insumo un insumo indispensable como es la Argentina para el sector para el sector productivo ¿qué hizo el matrismo? volvió a los marcos regulatorios de los años de los años 90 ¿y cómo es? porque cuando uno mira los porcentajes de aumento de tarifas digamos ¿de dónde salieron esos porcentajes? porque si uno toma los indicadores de precio no hay indicadores de precio que subieron el 3000% como subió la tarifa eléctrica digamos en ese en ese periodo hubo una sobreestimación del capital de las empresas avalado por los entes reguladores se calculan las tarifas digamos y de eso se llegó a esos porcentajes exorbitantes de aumento o sea que eso era esa tarifa inicial que yo digo que se fije en estos mecanismos regulatorios y lo que hoy es lo que están denunciando los interventores del ENRI por lo menos lo que ha trascendido porque no son públicos todavía esos documentos lo que ha trascendido en forma periodística o sea que se hace una denuncia sobre la manipulación de los índices de ajuste del capital sobre el cual se calcularon las tarifas y esto es lo que dio origen a esos brutales aumentos digamos a partir del año 2017 y también se estipuló un mecanismo de ajuste cada seis meses por el índice de precios mayorista que subió si uno mira los índices subió mucho más que el índice de precios del consumidor y por supuesto mucho más que los salarios entonces esto impactó fuertemente en los ingresos familiares si uno hace un cálculo a mí no me gusta dar en este tipo de charlas muchas cifras esta la voy a dar si uno hace un cálculo de cuánto impactaba las tarifas de agua electricidad gas y transporte en el salario mínimo en el año 2015 era alrededor del 6% y eso pasó a fines a principios del año 2019 al 25% entonces hay idea del impacto que esto tuvo digamos en los ingresos familiares digamos lo que gastaba una familia en la provisión de su cese en el uso de los servicios públicos esto es lo que determinó la desconexión de muchos usuarios el endeudamiento lo que decía Belén digamos los jubilados que se endeudaron con los créditos de ANSES para pagar las tarifas los usuarios que se pasaron de gas por red a gas por garrafa no porque fuera más barato porque es más caro pero para menor utilización y porque no podían pagar el gas por red esto es lo que también facilitó la instalación por parte de menor de los sistemas prepagos digamos un sistema absolutamente discriminatorio hacia los sectores populares y un extremo de la mercantilización de los servicios públicos porque en realidad esos sectores los que tienen un medidor prepago digamos como si fuera una tarjeta de celular terminan pagando según las posibilidades de pago que tienen y no según su necesidad por eso yo digo que es un extremo de la mercantilización y doblemente discriminatorio o sea discrimina socialmente porque es dirigido a los sectores de menores ingresos más humildes y discriminatorio lo que se llama precio discriminatorio en economía o sea porque eso se paga anticipadamente quienes somos usuarios de los servicios por redes pagamos después de consumir digamos los que tienen medidores prepago pagan anticipadamente por eso yo digo que es un precio discriminatorio y después el impacto bueno Belén hizo referencia a esto no me extiendo en esto el impacto que tuvieron estas altísimas tarifas en sectores productivos en las pymes en las empresas recuperadas digamos no o sea la quiebra de muchas empresas el endeudamiento digamos grandísimo por las altísimas tarifas que debían afrontar ahora la cuestión sería qué hacemos por esto qué implica hacia el futuro digamos qué estructura tarifaria es la que uno debería proponer en función en función de esto yo creo que bueno por un lado está la ley de solidaridad digamos que ha encomendado la revisión digamos que de las tarifas que se implementaron en el gobierno anterior y creo que hay que destacar la tarea que están haciendo los interventores tanto en el ENRE como Federico Bernal en el ENARGAS que justamente están haciendo una revisión de las características de cómo se 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 manipularon los índices que dieron origen a las altísimas a las altísimas tarifas yo creo que pero creo que también habría que trabajar sobre esto esto en el corto plazo digamos la revisión y de ahí debería salir una estructura tarifaria que contemple varias cuestiones digamos uno el acceso digamos la universalidad de las tarifas que permitieran que las familias puedan pagar una tarifa también para los sectores productivos digamos más pequeños micro y pequeñas empresas las empresas recuperadas una tarifa también que contemple las condiciones climáticas de algunas regiones de la de la Argentina nosotros somos un país extenso muy extenso el octavo país en el mundo por la por la cantidad de territorio por la superficie de territorio que tenemos entonces no es lo mismo afrontar el invierno acá en la ciudad de Buenos Aires o en La Plata que en Río Gallegos o en Ushuaia digamos esto implica un consumo diferente y eso debería también explicitarle en las tarifas hay una tarifa especial para la zona para la zona fría para la zona patagónica y para la provincia de La Pampa y para algunos otros sectores pero también hoy hay una reivindicación y me parece que es justa para algunas otras ciudades ciudades de la costa atlántica de algunas provincias como el caso de algunas localidades de Mendoza y otras digamos que requieren una estructura tarifaria diferente porque tienen un mayor consumo y en un tiempo más prolongado esto yo diría en el corto plazo y en el largo plazo me parece que hay que revisar los esquemas los esquemas regulatorios me parece que la Argentina debe ir a un esquema regulatorio diferente con entes reguladores de otras características acá se con esta idea neoliberal de la independencia se plantearon entes reguladores que no dependen de la administración que están sujetos a concursos y como me dijo una vez un compañero que integró un ente regulador en otras épocas eso es la patria consultora y si uno mira la composición en los años 90 y en el macrismo digamos muchos de los integrantes de los entes reguladores eran gente técnico que trabajaron en consultoras asesorando empresas y aunque algunos CEOs de algunas empresas digamos en donde la convivencia digamos entre reguladores y ejecutivos reguladas de empresas reguladas no es precisamente la mejor no da precisamente el mejor resultado en términos de regulación y la otra cuestión esto por ahí para debatir porque creo que había una pregunta sobre esto es el tipo de empresas también que prestan servicios yo creo que acá hay una cuestión a revisar también digamos por lo menos en algunos sectores respecto a la estructura jurídica de estas empresas y las empresas privadas son la mejor prestadora para este tipo de servicios en esa batalla cultural que decía Juan Diego y también Belén también se instaló un sentido común que yo creo que es falso digamos que es como que la empresa privada es sinónimo de eficiencia y si uno mira el tipo de servicio que hemos recibido digamos esto es un concepto digamos falso digamos erróneo yo creo que no hay que volver a las empresas de los años a las empresas públicas de los años 60 me parece que hay que innovar en términos de estructura jurídica de esquemas con participación de los trabajadores de los usuarios de los proveedores hay algunas experiencias internacionales interesantes para mirar en esto digamos y creo que debemos utilizar un criterio ideologizado digamos porque tampoco debemos pensar que el Estado es el mejor proveedor para este tipo de servicios a veces la burocracia estatal digamos termina siendo también ineficiente en la prestación de estos servicios creo que es un tema para para debatir bueno por mi parte esto sería y dispuesto a a cumplir algunas opiniones y reflexiones y preguntas bueno Américo muchísimas gracias exposición no sé Lucía estás ¿no? Lucía o se nos fue Henry Lucía no sé si tenés no 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 pero no sé si tenés alguna de las preguntas bueno no yo quería introducir una hay algunas preguntas que se bueno dale Lucía dale ¿se escucha? si te escuchamos transmitir la pregunta si querés ¿se escucha? si te escuchamos ahora no ahora te no fuiste vamos por la primera dale Lucía a ver no me parece no se nos fue Lucía antes de transmitir una pregunta les recomiendo hoy ayer me parece Elena Argas publica un informe sobre el aumento tarifario de 2016 2020 está muy didáctico realmente para que todo el mundo pueda acceder a ese informe creo que está en la página se puede ver bueno ese informe recomiendo que lo veamos porque aclara mucho cómo fue la estructura del aumento tarifario que se produjo en el sector del gas durante los cuatro años anteriores no sé si estás Lucía bueno bueno a ver Lucía bueno hay una pregunta acá había una pregunta que tal vez tenía que ver un poco con lo que había hablado Belén una pregunta de Claudia González de Aluminé en Neuquén que pregunta en relación a la revisión de las tarifas de gas licuado de petróleo que se dispararon desde 2016 ¿va a haber alguna posibilidad de reintegros a los usuarios? no sé si Belén ahí me escuchan la puede contestar la puede contestar sí sí la leí la pregunta bueno el GLP digamos el gas licuado de petróleo se está refiriendo supongo al gas de garrafa digamos bueno en realidad eso está regulado por la Secretaría de Energía en realidad sería la Secretaría de Energía la encargada de ver a ver si se va a generar algún tipo de reintegro a los usuarios en relación con eso lo que yo puedo tener en cuenta es la última disposición antes de renunciar de Sergio Lanziani que había reincorporado a un millón de usuarios a la garrafa social al programa Hogar con Garrafa que venía de la gestión de Cristina y que bueno el macrismo había recortado por diferentes motivos el secretario de Energía en ese momento Iguazel había recortado el programa de casi tres mil perdón de tres millones de usuarios un millón menos de usuarios que bueno ahora el Enargas le pidió perdón la Secretaría de Energía le pidió a la ANSES que se reincorporen como legítimos usuarios otro dato interesante es ver también la cuestión del GLP que más o menos según nosotros hemos estimado y hemos consultado con gente entendida en el tema el gas licuado de petróleo aumentó más o menos 250% en todo lo que fue la era Macri o sea fue un aumento dentro de todo bastante mucho más recortado de lo que fue el aumento de 3000% de la electricidad del cual hablaba Américo pero en muchos casos no hay que desestimarlo porque en muchos casos este aumento aunque a escala por ahí no parecería tanto en realidad lo que terminó generando fue el pase de la gente que estaba utilizando garrafa a la quema de leña o a la quema de braceros para poder calefaccionarse para poder cocinar y en muchos casos la quema de basura o sea que para una familia con un ingreso promedio bajo digamos el aumento que ha sufrido durante el macrismo fue muy importante también estuvo aparejado el tema del aumento del gas por redes el aumento del gas por redes fue tanto que mucha gente se pasó a la garrafa también entonces aumentó la demanda de garrafa como un retraso como un atraso dentro de la gente que estaba conectada a la red y que tuvo que desconectarse para empezar a usar garrafas y otra cosa interesante en relación a eso también estaría bueno ver o readecuar y quizá esto también tenga que ver más bien con la pregunta que hacía acá la compañera readecuar los subsidios también porque los subsidios en la época de Macri se reorientaron a las empresas ¿sí? o sea fueron se sesgaron hacia las empresas en detrimento de los usuarios o sea que habría que tener una nueva composición digamos de los subsidios en relación a las garrafas pero no no sabría ciencia cierta si se planea digamos dentro de la Secretaría de Energía realizar algún tipo de reintegro gracias perfecto yo quería unificar un par de preguntitas algo tocó Américo si Belén o Américo cualquiera de los dos que acá Francisco nos plantea si el objetivo este de las tarifas justas y razonables es posible solo a través de una empresa de empresas públicas ¿no? y no de empresas privadas y si algunos de ustedes dos considera o los dos obviamente consideran que habría que pensar en un arco legal que ponga parámetros y establezca una norma fija para que no se produzcan estos aumentos desenfrenados de tarifas digo ¿cómo hacemos para normatizar de tal forma que cuando cambie el gobierno no pasen estas cosas? si creen que es posible establecer una legislación que unifique por ahí a todos los servicios públicos en normas determinadas que hagan imposibles estos abusos no sé Américo está con el micrófono libre así que sí yo diría o sea ¿qué debe remunerar una tarifa? digamos que era un poco lo que yo decía debe remunerar los postos operativos de una empresa la amortización del capital y la reposición de su capital esto es igual para cualquier tipo de empresa digamos lo que diferencia por ahí una empresa privada es digamos que también debe remunerar una ganancia para los accionistas ¿no? Entonces esto es lo que diferenciaría digamos una empresa pública de una empresa privada en términos de lo que a qué atiende la tarifa pero por otro lado digamos también hay intereses distintos desde la concepción digamos que puede tener o la influencia digamos así que puede tener un gobierno un estado sobre una empresa pública o sea hacer valer otro tipo de objetivos digamos lo que varía en todo caso es cuáles son los objetivos que se plantea digamos una empresa pública de una empresa privada yo mi concepción es que además aún una empresa pública debe haber mecanismos regulatorios ¿no? o sea porque si no pensamos que los intereses de la burocracia son los mismos que los intereses digamos del estado del gobierno y no necesariamente esto es así también tiene que ver con el tipo de servicio del que estamos hablando en el caso de la electricidad bueno es un servicio casi universal aunque el otro día un compañero con el que charlaba que justamente había hecho trabajo sobre esto me decía que en la Argentina hay todavía un millón de personas que no tienen acceso al servicio eléctrico pero de todos modos si uno lo compara con el servicio de agua digamos es de agua potable y de saneamiento es muy diferente el acceso y se supone que la expansión del servicio en el caso del agua y del saneamiento va a los sectores de menores ingresos entonces ahí me parece que una empresa privada y está el hecho la privatización del agua en los años 90 demostró ser digamos de lo más antisocial en ese en ese aspecto yo hice un trabajo una vez sobre la privatización de obras sanitarias y la empresa privada Aguas Argentinas tenía fijado metas de expansión cuantitativa o sea tenías que incorporar tal cantidad de usuarios y geográficas en tales lugares en tales zonas ¿qué hizo una empresa privada? expandió en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y en la Batanza no puso un caño de agua cuando digo no puso un caño no puso un metro de agua cuando tenía cuando tenía obligación de de hacerlo entonces me parece que esto público-privado también tiene que ver con la característica de los servicios como la privatización vino los esquemas de privatización vinieron de Europa bueno en Europa hay en muchos de estos servicios universalidad el servicio en agua no discutían en Europa la expansión del servicio discutían las cuestiones ambientales digamos la depuración de los líquidos locales acá lo que discutíamos era digamos la expansión del servicio y hacia los sectores más humildes entonces ahí me parece que hay una diferencia entre los objetivos y el resultado con una empresa pública que con una empresa de carácter comunitar digamos o de una empresa privada la otra había otra y la otra cuestión era si se puede yo creo que cuando se discutió en la época del macrismo recuerdan que hubo un intento de legislación para ponerle tope a los aumentos tarifarios y retro traer las tarifas y hay una discusión sobre este tema yo creo que eso es factible o sea es factible desde el punto de vista regulatorio poner un tope además son normas internacionales digamos que tienen que ver con lo que se llama pobreza energética o sea que no pueden que no es recomendable incluso de organismos internacionales que los servicios públicos impliquen más de un porcentaje considerado razonable de los ingresos de las familias eso es parte de la discusión en términos de la regulación y bueno si esto no esto puede complementarse en caso de que eso sea una una tarifa que no remunera adecuadamente a la empresa con lo que se venía diciendo antes con el tema de los subsidios o sea en última instancia la remuneración a una empresa insisto sea pública o privada una parte será tarifa otra parte será subsidio estatal Sí también es fundamental lo que o por lo menos me parece digamos como complementario también a lo que está diciendo Américo él remarcaba como el macrismo había a través del IPIM hecho un cálculo tarifario que estuvo muy por encima de los ingresos bueno eso después se cambió en un momento se hizo una combinación entre IPIM IPC índice de la construcción las empresas salieron perdiendo plata con Macri se le pusieron en contra digamos pero al final terminaron teniendo ganancias estratosféricas igualmente pero lo que nosotros decíamos y lo que expuse yo en el comienzo de mi alocución era esta cuestión de tratar de generar una polinómica diferente con índices digamos autóctonos obviamente que sean demostrativos de los niveles de demanda el poder adquisitivo de la ciudadanía los niveles de inflación los costos reales de las empresas pero para eso tenemos que desandar toda la estructura de costos que han presentado las empresas los niveles de inversiones el tema de la producción o de la generación de energía recuerden esta cuestión de que nosotros somos un país generador y productor de energía entonces todas estas variables tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de hacer un nuevo cuadro tarifario y como decía Américo recién bueno si ese cuadro tarifario que surgió de esta renegociación al cabo de seis meses se sientan digamos las empresas con el Estado entes reguladores usuarios pensemos en digamos en la forma más participativa que se pueda y se ve que en realidad la tarifa estuvo por debajo de los costos que tuvieron las empresas bueno se tendrá que readecuar lo mismo si estuvieron por encima o sea eso se tendría que ir readecuando cada seis meses por ejemplo y sentar en la mesa de negociación pero es totalmente factible como decía Américo poder establecer esta relación o esta ponderación en base a varios indicadores Lucía vos tenés alguna pregunta ahí que rescataste del chat quedaba también unificando un poco dos preguntas que van en el mismo sentido acá hay una pregunta que hace Mónica que dice ¿qué tiempo estiman llevar a relevar las estructuras de costo inversiones y determinación de porcentaje de ganancia del servicio de energía? y esto la conecto de alguna manera con Hernán que pregunta ¿qué se propone para fortalecer los organismos de control? porque de algún modo las auditorías y los relevamientos se están haciendo a través del ENRE y del ENARGAS es decir ¿cuánto llevará a relevar realmente el Estado y la situación de los costos de las inversiones y cómo se pueden fortalecer los organismos de control? Bueno en un primer momento cuando se diseñó o se sancionó la ley de emergencia era ¿se acuerdan? el congelamiento tarifario por 180 días la intervención de los entes y dentro de esos 180 días toda esta posibilidad de renegociar o de revisar que finalmente se optó por revisar los cuadros tarifarios heredados de Macri pero todo esto se complejizó obviamente dado la complejidad del tema por un lado pero también por todo el tema de la pandemia o sea ahora el ENARGAS salió a decir y la compartieron justamente acá la nota en el chat esta cuestión del relevamiento que se hizo de Camusi por ejemplo y en realidad también eso equivale a las 11 empresas que están siendo analizadas y Bernal aclaraba esta cuestión de que por lo menos se llevarán 60 días más para establecer a ver toda esta estructura de costos inversiones y demás en la opinión personal respecto a la otra pregunta voy a ser sintética así le dejo el espacio a México y al otro compañero a Mario esta cuestión de cómo se fortalecen los entes de control bueno yo creo que la propuesta de descentralizar los entes de control es fundamental es decir poder cada vez más llevar a los entes de control a los barrios digamos a las ciudades es decir ir descentralizando a través de la OMIC por ejemplo de ciertas oficinas que haya una presencia estatal que la gente perdón una presencia de los entes que la gente conozca cuál es la labor de los entes cuáles son sus derechos como usuarios entonces eso es central para el funcionamiento de los organismos por ahí en el caso del ENRE es más complicado porque tiene que ver dentro de lo que son la jurisdicción federal de NORI y de SUR pero lo que equivale al ENARGAST tendríamos que pensar en ese tipo de alternativas también en lo que tienen que ver con los organismos de control provinciales tratar de llevarlos lo más descentralizado posible para ir recabando la información de todas aquellas personas de aquellos reclamos que se efectivicen y que lleguen al centro digamos del ente me parece que esa es una herramienta fundamental y otra herramienta fundamental es dotar a los entes de pueblo hacer participar a la gente dentro de los entes ahora tanto el ENRE como el ENARGAST están llevando adelante comisiones de usuarios comisiones de empresas recuperadas de cooperativas de trabajos de subdistribuidoras comisiones de pymes comisiones de jubilados entonces dotar al ente de toda esta participación ciudadana va a fortalecer la defensa también de los derechos de los usuarios porque les da voz y participación algo que no tenían ni con Macri y si se quiere tampoco en la historia de los entes reguladores perdóname Belén antes de que de darle el paso a México justo hay una participación de Marcelo que dice y referido a lo que vos decía esta necesidad de descentralizar y de la necesidad de la cercanía de los entes reguladores con la gente dice en Olavarría comenzaron a llegar algunas facturas por más de 30.000 pesos y la OMIC local solo está tratando de comunicarse con Camus y Gas Panpeana para que les financie dichas facturaciones digo acá es importante eso que vos remarcabas ahí es el lugar donde tiene que llegar el Enargas en este caso ¿no? para que no no se intervenga no intervenga la OMIC para financiar la factura sino para revisar el porqué de esas facturas me parece ¿no? Además de los mecanismos de participación y de representación en los entes que hay que fortalecer digamos bueno Juan Diego ha formado parte de un organismo regulador en representación de los usuarios también el organismo de Córdoba tiene una representación de los usuarios digamos sería importante tener alguna reflexión sobre eso si ese tipo estoy un poco crítico de ese tipo de participaciones de representación porque yo creo que en esto tenemos que distinguir mecanismos de representación de mecanismos de participación que no son digamos los es lo mismo pero además de eso yo creo la regulación tiene un problema digamos que tiene que ver con la información o sea la información la tienen las empresas o sea quien tiene la información y quien genera la información y entonces el esfuerzo del Estado o del organismo regulador ¿cuál es? que la empresa te dé la información útil para poder regular digamos y para poder controlar entonces a mí me parece que con este mecanismo de regulación que existe en la Argentina digamos hay un problema en la canalización de la información y además también cierta maniobra digamos estas cosas mañosas digamos de las empresas para no suministrar la información que tienen que darle al ente regulador yo recuerdo organismo de regulación que me estamos discutiendo años los formatos en los cuales deben presentar la información entonces esto yo creo que es un elemento a cambiar porque después las empresas usan por ejemplo el criterio de la confidencialidad que como son empresas privadas entonces hay cierto tipo de información que no deben yo digo son empresas monopólicas no tienen ningún competidor que no tienen ningún problema con la confidencialidad por ejemplo una cuestión que se discutió en varias audiencias públicas en los años en los años 90 que seguimos discutiendo hoy es los contratos de adquisición de gas los contratos de venta y compra de gas entre las petroleras y las empresas distribuidoras que son según las empresas eso es confidencialidad y eso no está dentro de los esquemas de regulación entonces yo creo que hay que cambiar esas cuestiones y si ya adhiero a estos mecanismos de participación lo otro es fortalecer las audiencias públicas yo creo que la audiencia pública es un mecanismo de participación importante pero requiere ciertos requisitos para mí el más importante de esos requisitos es lo que se denomina la audiencia no te pueden llamar a una audiencia con 30 días de anticipación y con un expediente que tiene 80 centímetros de alto digamos no lo puede ni siquiera leer y mucho menos opinar en algunos otros países en Estados Unidos en algunos estados de Estados Unidos donde hay buenas experiencias sobre esto una audiencia tarifaria puede durar un año o sea en donde los usuarios pueden intercambiar información hacer preguntas cuestionar citar a las empresas y preguntarles entonces en todo ese proceso el requerimiento de información es mucho mayor y el esclarecimiento sobre una cuestión como un aumento de tarifas es mucho más claro bueno me parece que más o menos hemos contenido las preguntas le pedimos a los expositores Mario Belén y Américo si quieren en dos minutitos hacer alguna consideración más y después bueno nos despedimos Mario voy a tratar de habilitarte vos Henry lo podés ahí está Mario te escuchamos dos minutitos para para hacer una reflexión final hola te estamos escuchando hola me escucha si te escuchamos muy atentamente lo que decía Américo sobre el tema de las audiencias públicas obviamente que podés ir a una audiencia pública a ser catarse pero no son vinculantes por lo tanto las resoluciones después las toman en el directorio y se siguen aprobando los aumentos tarifarios la única audiencia pública que me viene a la memoria que logramos modificar la cuestión que fue la privatización de EPEC donde tuvo una excelente participación a Américo y bueno hay muchas cosas que cambiar y creo que habría que ver en el tema de audiencias públicas no sé si por porcentaje no sé como habría que buscarle algún mecanismo para que se tenga en cuenta la opinión de la gente porque es fundamental y lo otro que plantea Belén que coincido plenamente que es el acercamiento de los entes reguladores hacia los barrios hacia las localidades bueno en Córdoba existen algunas localidades cabeceras existe el ente el regulador del servicio público pero también creo que en ese otro aspecto si no está el ente el regulador tendrían que estar las asociaciones de usuarios normalmente nosotros esa función la hacen unos invitan a reuniones en centros vecinales vamos participamos nuestro teléfono es público y la militancia es dentro del marco de las 24 horas en lo mayor tiempo posible bárbaro mario muchas gracias belén o américo yo cerrar solamente con te cané de mano américo cerrar cerrar un poco con volviendo a la cuestión de la tarea militante de la información de nosotros como ciudadanos en torno a las cuestiones energéticas me parece que ahora se viene un debate que va a ser central y que vamos a tener que estar preparados también que es el tratamiento de la derogación del decreto 1053 que a través del cual Aranguren perdón sí bueno Aranguren Energaz digamos todo el equipo energético de Mauricio Macri lo que terminó valando fue que nos hiciéramos cargo nosotros como ciudadanos no solamente los usuarios del servicio público de gas sino todos los ciudadanos de pagar una deuda multimillonaria de las distribuidoras a través vía o indirectamente a través del Estado Nacional eso va a ser muy importante poder estar empapados de este tema poder dar el debate que la gente sepa que no tiene por qué o que no tenemos por qué seguir pagando una deuda privada que no nos pertenece ¿sí? y que en realidad ese dinero se podría destinar para fines mucho más provechosos y otra de las cosas también es tener en cuenta la segunda denuncia contra Rangún contra Champollerón y un par más del equipo energético de Macri por este aumento de 33 veces del cuadro tarifario que terminó contemplando fallos ante el CIA y que en realidad las empresas no habían llevado adelante digamos toda una maniobra para terminar aumentando los costos de la energía o sea la tarifa y en realidad lo que terminamos haciendo tanto como lo decía al principio con la dolarización con la mercantilización con todo este tipo de maniobras es blindar las ganancias de las empresas eso es lo que ha hecho Mauricio Macri y se ha garantizado de que además las cuotas las paguemos en el marco de otro gobierno ¿no? porque de las 30 cuotas pagaderas por el Estado Nacional una las pagó Macri cuatro días antes de irse y después las 29 restantes las tenemos que pagar o las tiene que pagar el Estado Nacional indirectamente todos los argentinos y argentinas en el marco de un nuevo gobierno ¿no? esa es la pesada herencia tarifaria que nos dejó Macri Gracias Belén Cortito para terminar me parece que estamos obviamente en una etapa diferente digamos no es fácil desarmar todo lo que nos dejó el macrismo pero hay algunas acciones que se están haciendo digamos muy positivas es lo que está haciendo el ENRE y el ENARGAS en materia de revisión de las tarifas y de los y de los aumentos la Argentina es un país que tiene por un lado recursos digamos que hay que explotarlos bien digamos y que eso satisfaga las necesidades y las demandas de nuestra población de nuestras industrias de nuestras posibilidades de crecimiento creo que tiene capacitación técnica porque el problema de los entes reguladores no son los técnicos que están ahí sino las conducciones que han habido y que han estado muy cercanas a las a las empresas tanto en los años 90 como en estos últimos cuatro años la Argentina ha desarrollado la sociedad civil un conjunto de asociaciones de consumidores que una alta capacitación digamos y que me parece que desarrollan un trabajo muy importante en esa materia y dentro del sector público también el área de defensa del consumidor creo que tiene un desarrollo muy importante que va más allá incluso de los gobiernos de los gobiernos de turno y con una centralización muy importante esto que mencionaban recién de la SOMIC por ejemplo o sea con una descentralización tal que hace que esos organismos estén cerca de los de los usuarios así que creo que en ese sentido me parece que estamos bien orientados y me parece que el futuro es provechoso en ese aspecto bueno la verdad que hoy habrán visto que casi no hablé estuve muy muy calladito la verdad pero claro estuvimos escuchando excelentes exposiciones la verdad un agradecimiento y está bueno esto que decía recién Américo que también decía Belén esto de empezar a ver que en los entes bueno empezamos a ver los que venimos de las asociaciones de consumidores durante mucho tiempo diciendo los entes tendrían que bueno hoy vemos esta incorporación de pueblo decía Belén de las distintas comisiones de usuarios que se van incorporando y que ven se sorprenden cuando a algunos les dice los queremos escuchar los invitan y es para escucharlos para que puedan proponer sus problemas para que puedan buscar conjuntamente soluciones me parece que este es un paso adelante por supuesto que hay que ir a pelear y lograr la derogación del decreto 1053 para no hacernos cargo una vez más de la deuda privada algo muy común del neoliberalismo que se endeudan y paga todo el pueblo y por supuesto que hay otras cuestiones y habrá que revisar las audiencias públicas hay proyectos Fernando mencionaba algo de los defensores del pueblo y de hecho en la defensoría del pueblo en algún momento hizo una presentación en la provincia de Buenos Aires para que se tengan en cuenta para que se hagan audiencias públicas distintas hay proyectos en la Cámara de Diputados está claro que hay que hacer audiencias públicas que donde los funcionarios tengan en cuenta y ponderen lo que dicen las asociaciones de consumidores los intendentes los legisladores durante todo un día y no que la noticia el día después de la audiencia pública sea de cuánto va a ser el aumento digo acá tuvimos una audiencia pública en la provincia de Buenos Aires un 8 de enero hizo se hizo una audiencia pública para aumentar APSA un 8 de enero donde estaban solo los empleados de APSA y fuimos a algunas asociaciones de consumidores y algunos intendentes y cuando salimos la noticia era cuánto iba a aumentar APSA a partir de un par de días y así podemos hablar de todas las audiencias donde hemos escuchado a las empresas hablar casi hacíamos una una colecta para darle unos pesos de todo lo que habían perdido está claro que la lucha es permanente por porque los servicios públicos son un derecho porque las tarifas sean justas y razonables este pequeño espacio de discusión me parece que es sumamente importante lo que acá han dicho ha sido grabado y en breve lo vamos a hacer circular porque también creemos que hay que aprovechar la tecnología para que muchos más que hoy no estuvieron puedan escuchar las brillantes exposiciones y bueno y seguir debatiendo digamos no solo los cuatro años para atrás sino lo que dejaron digo porque cuando el gobierno anuncia que se cogeran las tarifas pero la tarifa de gasto llega con aumento es porque se le pierde a las y los ciudadanos a las y los usuarios que patearon un aumento que hicieron esa famosa que lo que tenías que pagar en agosto lo terminás pagando en enero y que eso te viene ahora aunque esté congelada la tarifa aunque no hayas consumido más bueno esa es toda una tarea militante por pelear en los entes pero también desde cada uno de nuestros lugares promoviendo estas discusiones y generando bueno una mirada diferente hacia adelante que creo que creemos que viene que se está actuando de manera diferente que se están planteando las cosas de manera diferente y eso es a lo que tenemos que apuntar yo les agradezco a Belén a Américo a Mario a Juan y a Lucía por la moderación a todos ustedes a todos y todas por acompañarnos y bueno el martes arrancamos el curso los que no se anotaron ni quieran participar todavía están a tiempo y y y este ciclo de charlas va a tener un una interrupción va a quedar en suspenso pero digo los servicios públicos son un derecho estamos convencidos y seguiremos discutiendo y hablando de estas cuestiones en en otras charlas más adelante entre medio del curso después que termine el curso pero pero nosotros estamos convencidos que que hay que hacer estos espacios que hay que aprovechar la tecnología que nos permite juntarnos digo el hecho que esté una una persona de Neuquén que esté una persona de distintos lugares nos podemos juntar a través de esta tecnología así que agradecerles a todos y y nos vemos pronto los que estén en el curso y si no en alguna otra charla que hagamos prontamente muchas gracias y un abrazo para todas y todos que nos vemos